Hasta ahora lo que más satisfacción me produce es que hemos logrado reducir la pobreza. Eso es para mí lo más satisfactorio, la pobreza y la desigualdad. A pesar de que nos tocó enfrentar la pandemia y otros factores externos, la descomposición o el desequilibrio que se produjo con la guerra de Rusia y Ucrania, pero haber logrado eso, el reducir la pobreza y la desigualdad, lo considero algo muy satisfactorio, lo repito, y me llena mucho, me llega a lo más profundo de mi alma, de mis sentimientos. Y esto va acompañado de la política que se ha llevado a la práctica, en donde se atiende a todos, pero se le da preferencia a la gente más necesitada. También esa política consiste en no permitir privilegios. He acuñado dos frases, una, por el bien de todos, por el bien de todos, primero los pobres, y la segunda, arriba los de abajo, lo que no significa abajo los de arriba.